Buenos días Fernando, puedes decirnos que te produce la presencia de ese aparato que tienes detrás que según Juan Carlos se llama bicicleta patafísica. Me parece que me introduzco en el mundo de Alfred Jarry, como Alfred Jarry podía utilizar semejante bicicleta. Esta bicicleta es capital a lo largo de la existencia, es decir, como cuando fui a Río de Janeiro a imponer la medalla, o la llamamos la medalla y no es ninguna medalla, cuando fue introducido en la orden de la gran Giduille, Luis Bourgeois fue para mí una gran satisfacción. Con Luis Bourgeois la había visto durante 30 años, diferentes ocasiones, incluso una vez con Juan Carlos. ¿Pero qué es? ¿A qué se dedica la patafísica? ¿A qué se dedica sobre todo la filatelia? ¿Qué es la filatelia? Hoy tenemos en España, por primera vez, una exposición de filatelia. La filatelia es sencillamente lo que siempre hicieron los genios. En España, por primera vez, hay una exposición de filatelia. Es esta, la única, la primera. Bueno, y hoy tengo el mejor regalo de mi vida. Tengo esta exposición que no me merezco ni remotamente. Chauvel rublo de mi vida. De suave lекas. Chauvel de mi vida. Chauvel de mi vida. Yo quiero enviarle un mensaje a Tierra y Fulco, al Colegio de Patafísica, que nadie les habla de Cuenca, pero ¿qué es Cuenca? Es la ciudad que hay que visitar. Yo creo que es una ciudad perfectamente patafísica. Tenemos la suerte de estar en Cuenca, por eso. Gracias. Gracias. Gracias.